yo también te voy a hablar marco solticio un vídeo súper rápido que yo creo que todo emprendedor en los eeuu tiene que saberlo y es el tema de los taxis si usted realmente conoce el tema de los de los impuestos directamente los eeuu te puede ahorrarse una cantidad de dinero enorme y no solamente depender directamente de un contador para hacerlo yo creo por supuesto tiene que tiene todo esto conversarlo con su contador pero también tiene que entender el lenguaje de los contadores yo creo que cada emprendedor en los eeuu tiene no es que debe que tiene que saber el tema de sus taxis por supuesto no solamente como pagarlos a tiempo no solamente como como hacerlo en específicamente sino también como sacarle provecho a esos a esos taxes como tal y por supuesto pagarle menos directamente a la rs de forma legal yo creo que hay muchas hay disímiles disímiles formas de hacer esto yo creo por ejemplo hay dos específicos que me gusta muchísimo que mucha gente no conoce por ejemplo este tema de los home office tax deductions básicamente la adopción directamente si tú usas un espacio de tu casa para trabajar exclusivamente en el negocio en tu negocio por supuesto tiene que tiene que ser un self-employed no puede ser un empleado tiene que ser alguien que trabaja por cuenta propia usted pues existen dos métodos principales para hacerlo más el método regular directamente que lo que hace es calcular un por ciento del espacio de lo que trabaja en la oficina y eso lo calcula en dependencia del total espacio de tu casa y tú puedes usar ese por ciento específico para deducir este costo directamente de los impuestos por ejemplo si tú haces reparaciones específicamente de tu oficina si tú ventas de oficina todo ese costo también lo puedes ir directamente sin comprar muebles exactamente para ponerlo en tu oficina el otro método por supuesto es el método simplificado que es básicamente multiplicar 5 por 100 o sea 5 dólares en este caso por el espacio de esta oficina pero yo creo que ese es un método más más crudo y puede deducir mucho menos dinero otra se dice ese que estoy diciendo el tema regular son las cosas directas directamente de la oficina o sea si creas en este espacio para poder trabajar desde ahí si compraste un mueble se compraste sencillas directamente para poder directamente ponerte ahí si compraste computadora directamente que también lo puedes deducir en este tema de este tipo de impuestos un tipo de reducción de impuestos también lo puedes poner ahí y están también el tema de los costos indirectos en este caso también por ejemplo todo el internet supuestamente que puedes usar para el tema de tu oficina hojas impresoras y eso es un tipo de reducción que muchas personas hoy no están directamente usando el dinero porque no lo conocen porque no saben hacer entonces yo creo que esta es una de las tantas yo creo que este o sea si directamente trabajas en tu casa siempre y cuando ya le digo tiene que ser en este caso tiene que ser tiene que ser self-employed en Estados Unidos o sea tienes que hacer un file directamente el 1099 no puede ser un W2 ok tiene que ser self-employed ok y la otra eh no lo creo que directamente mismo es otra deducción que digamos el tema de los carros de condicionales de la RULE de la RR-179 en el caso del código del RS yo creo que hay una muy interesante también que es el tema de la standard mileage directamente si tú usas tu carro en este caso para cosas relacionadas tu negocio eh que menos recuerdo creo que es 0.68 eh dólares por milla esto lo puede deducir también de los impuestos o sea siempre y cuando sea sea siempre y cuando use esa mía directamente para cosas relacionadas con el negocio ok todo esto se lo voy a dejar acá hay un hay una empresa que se llama found.com que es una básicamente una cuenta de banco específica directamente para eh enfocada a los a los pequeños negocios en este caso y muy 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 interesante le voy a dejar este artículo directamente acá como tiene todas las deducciones que puede ser enfocada en los pequeños negocios en los self-employed también todo eso lo voy a dejar acá para que usted también conozca todas estas cosas yo creo que ya de nuevo repito cada emprendedor directamente en los Estados Unidos tiene no es que debe tiene que conocer el tema de los impuestos como funciona como se deduce y por supuesto como deducir directamente los impuestos de forma real siempre de forma real ok eso es lo que quería comentar en este video si tiene alguna duda tiene algún comentario tengo otro video que voy a hacer un poquitico más extenso porque una cosa que tiene que ver con todo esto pero quería dejar este de entrada para saber para entrar más de a lleno en el próximo video ok nos vemos en el próximo chau